Con decirle que antes del 2019 en el programa se podía recibir una persona por semana, actualmente estamos recibiendo de tres a cuatro personas por semana, entonces sí se ha visto un incremento considerable en la población de lo que es la zona de Pérez Celedo. Estilos de vida poco saludables, el sedentarismo y el consumo de grasas son causas que provocan que cada día sean más personas que presentan insuficiencias cardíacas en la zona. Este 9 de mayo se conmemora a nivel mundial el día de este padecimiento y es por eso que en la clínica de insuficiencia cardíaca del hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, realizaron una actividad donde compartieron con pacientes. Es muy importante para nosotros en general, particularmente para mí, porque nos enseña a convivir, a llevar a esta enfermedad que al principio nos daban muy poca esperanza, pero ya una vez que uno ingresa a este departamento de cardiología, lo educan y le enseñan a conllevar a uno la enfermedad de la mejor forma, hasta el momento, gracias a Dios, no he tenido ni recaída ni desmayos, gracias a Dios, debido a las charlas y a estas señoras que nos ayudan tantísimo, que nos informan, que nos... Lo más importante para mí y sí lo quiero resaltar es que están muy, muy atentos al paciente, a la enfermedad de uno para el mejoramiento de uno personalmente. Es sumamente importante, realmente yo soy una paciente que hoy puedo decir que gracias a la crítica de insuficiencia, mi calidad de vida ha mejorado enormemente. Yo empecé hace año y dos meses aproximadamente en la clínica y antes de eso mi vida, bueno, estaba frustrada, estaba cansada, era muy baja y hoy por hoy yo llevo una vida completamente normal. Es sumamente importante, sumamente necesaria la entrega de los funcionarios, la calidad que le dan a uno en el servicio, es maravillosa, realmente la recomiendo mucho y estoy muy satisfecha y muy agradecida. Para mí ha sido maravilloso desde que yo vine aquí, bueno, me da vergüenza, pero el primer día que el doctor me dijo que tenía que comer sin sal, lloré como una loca todo el día y yo no voy a poder, no voy a poder. Y lo hice y sentí a los 15 días, yo vi el resultado, había bajado como dos kilos, me sentía súper bien, súper saludable y empecé a comer saludable de verdad, no más embutidos, como digamos frutas, legumbres y comida sana, entonces uno ve el resultado. Yo le recomiendo a todas las personas que coman sin sal, que es delicioso comer así, uno siente la mejoría demasiado, es maravilloso, es una clínica maravillosa y me encanta. ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un síndrome que significa que es un conjunto de signos y síntomas, o sea, cosas que el paciente siente y cosas que se manifiestan en el examen físico en relación a un corazón que está enfermo, entonces tanto que tiene disfunción a la hora de bombear, o sea, no puede bombear adecuadamente o no se puede llenar adecuadamente porque se encuentra rígido, entonces no puede entregar al resto del cuerpo los nutrientes y oxígeno necesarios para funcionar normalmente. En la clínica de insuficiencia cardíaca del Centro Médico del Valle del General, realizan una labor cercana con cada paciente. Acá en este caso siempre hay que valorar la condición del paciente, porque el ejercicio tiene que ser prescrito como un medicamento, tiene que ser según su condición, según la edad, según su capacidad física, entonces siempre tiene que valorarse y hacerse un tipo de programa totalmente individualizado a cada paciente. La cardióloga del Centro Médico recordó algunos consejos básicos que sirven para proteger el corazón. El mejor consejo en cuanto a corazón siempre va a ser la prevención, entonces tratar de evitar llegar a las enfermedades ya cardíacas que van a estar establecidas, entonces tratar de evitar tener infartos o llegar a tener insuficiencia cardíaca, y esto lo vamos a hacer mediante un estilo de vida saludable, y entonces tanto implementar actividad física en nuestras rutinas, actividad física aunque sea caminata o algún deporte que nos guste, ojalá 150 minutos de ejercicio moderado por semana, tener una dieta saludable basada en frutas y vegetales, nueces y granos, y controlar bien las enfermedades crónicas que tengamos, entonces de verdad asistir a las citas de atención primaria o a las citas de especialista y utilizar los medicamentos como nos los indican, para poder controlar bien la presión alta, diabetes, colesterol, obesidad y demás enfermedades metabólicas. Los participantes en esta actividad de martes 9 de mayo quedaron muy satisfechos.